Buenos días, felicitaciones. Buen día, muchas gracias, muchas gracias, la verdad que sí, muy contento de estar viviendo estas primeras horas en un teléfono prendido fuego y bueno, con mucho entusiasmo. ¿De quién fue el primer mensaje? El primer... ¡Pah! No sé, ahora, el tema es que ahora tengo más votos de los que tenía ayer porque ahora todos se votan. Claro, ahora yo te voté. ¿Cómo se vivió la jornada y estas primeras horas? A ver, la jornada de ayer imponente, ¿no? El cansancio es fruto de todo lo que veníamos de la campaña y bueno, la ansiedad. Yo creo que, por lo que me dice mi señora, solamente comparable a la espera de un hijo, ¿no? Tener la panza grande y bueno, saber que tenés que dar un parto. Y las primeras horas, bueno, de mucho cariño, afeitar a la gente. El Uruguay tiene eso, ¿no? El Uruguay tiene esas cosas que a mí me pasó en el 2004 cuando gana Vázquez. Por supuesto que Vázquez no era mi candidato. Pero es como que al otro día los uruguayos se laudó el día de la elección y al otro día todos tenemos esperanza que el que ganó, más allá que no compartamos la ideología o la filosofía política, todos depositamos la esperanza, ¿no? Tenemos esperanza que el que ganó haga las cosas bien. Y esa es la sensación que me da porque, de hecho, me ha llamado gente hasta de otros partidos y la verdad que, diciéndonos, bueno, confiamos que se hagan las cosas bien y eso está bueno. ¿Cómo son los pasos ahora de cara a la asunción? ¿Qué son los primeros pasos que tiene previstos? Y bueno, pagar las cuentas primero que nada, que son unas cuantas. Después ya hoy mismo arrancamos a tener una reunión con la gente de nuestro entorno para empezar a ajustar algunas cuestiones vinculadas a la transición. Acabo de colgar con el propio Intendente Paysandú, con el que ya puso a disposición, por supuesto, una primera reunión para empezar a conversar de esas cosas. Y bueno, unirnos de información, ir generando en paralelo un equipo que vaya acoplándose. Recordemos que una transición supone subirse a una estructura de gobierno que está en funcionamiento y que sigue en funcionamiento. O sea, no puede parar para que otro le tome el pulso y se haga cargo. Pero está, está dentro de lo que estaba previsto y ya estábamos preparados para un instante así, si salimos electos. ¿Se cumple una vez más lo que los santuceros son inconformes y siempre cambian el partido político? Sí, una vez más. La verdad que un gran mensaje también de la ciudadanía, no solo para el que quizá fue la reelección y no lo logró, sino para nosotros también. O sea, el primer mensaje que la gente te da es cambiamos al que estaba, te pusimos a vos, pero mirá que si dentro de cuatro años y ocho meses no andás para afuera y viene otro. Y bueno, ese creo que es el principal. Es como que me imagino que el día que nos toque sentarnos ahí, no sé qué se sienta el intendente acá, pero sentarnos en ese sillón es como que hay un tenedor de punta, indicándonos que estamos ahí de prestado y tenemos que hacer las cosas bien. Estas elecciones fueron en pandemia con una cantidad de protocolos y el sábado a no aglomerarse. ¿Cómo fueron los festejos? Y los festejos, a ver, tratamos de cumplir con lo que más pudimos, sobre todo con el uso del tapabocas, pero bueno, ya llegó también un momento que la alegría y la euforia copó toda intención de distanciamiento social. Pero bueno, tratamos igualmente de terminarlo temprano, fuimos realmente mesurados, cautos, así que bien. ¿Se va a reunir con el presidente Luis Lacalle Pou? Ayer tuve una comunicación con él que nos llamó justamente para felicitarnos. No sé, seguramente tendremos alguna instancia en las próximas semanas. Por ahora no está prevista, pero me imagino que sí. ¿Cómo, cómo, me imagino que se comunicó con Jorge Larrañaga? ¿Cómo fue la comunicación con él y la conversación con él, pensando en que además él fue intendente allí de Paisandú durante dos periodos? Sí, este, la verdad que muy, lo que se puede contar, este, emotiva, ¿no? Porque él, más allá de que es una figura nacional, este, su ancla sigue estando en Paisandú, ¿no? Su cariño electoral sigue estando en Paisandú. Y bueno, este, con, las primeras palabras fueron de consejos, ¿no? Esas cosas que, este, uno lo valora porque el hombre ya pasó por esto, este, más de una vez, de hecho fue el último que pasó más de una vez por esto. Este, así que creo que se atienden y especialmente se tienen que atender los consejos que el hombre me dio y creo que está bien, vamos a seguirlo. ¿Y en lo que no se puede contar? Y no se puede contar. Bien, ¿qué es lo más urgente para Paisandú? Ah, sin lugar a dudas el tema, este, de empleo, ¿no? De levantar el tema de la actividad económica, este, y por supuesto de lo que es a nivel de infraestructura vial, tanto urbana como rural la gente está demandando. Muchísimos mensajes, a ver, el gran mensaje electoral, después de la gente del interior, que también está, está, se sintió muy desatendida estos últimos años, así que ahí hay que poner especial calor en ciudadanos que capaz que se sienten de segunda categoría por la distancia y que no llegan los servicios y que no llegan las horas, bueno, tenemos que atender también esa situación que fue un fuerte mensaje electoral, ¿no? Nicolás Olivera, muchísimas gracias por esta nota y me imagino que hoy va a ser una jornada agotadora, así que bueno, buen descanso cuando se pueda. Arriba, muchas gracias a ustedes por estar, ¿eh? Hasta luego, las órdenes. Bien, y decíamos que íbamos a hablar también del...